Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este pideito pues este es el set que vamos a estar trabajando en esta ocasión vamos a comenzar limando la uña natural tengo que decir chicas que esta uña es larga pero es muy corto, angosta perdón es larga la uña pero a la vez es angosta y pues mis chicas la estoy limando con mucho cuidado tratando de limar o más bien mi prioridad es limar todo lo que es cerca de cutícula, la zona cerca de la piel y pues mis chicas como ven utilicé un barrilito de grano fino estoy quitando los excesos de polvo para utilizar estas uñitas que son extra largas, rectas y en forma C como ven las conseguí en CBNEL y bueno mis chicas pues tengo que decirles que estas uñas son más gruesas de lo normal yo creo y es obvio que es porque están demasiado largas y pues necesitan ese grueso para dar como más fuerza y seguridad como ven no las estoy pegando muy adentro de la uña natural sino que a mí no sé por qué me gusta pegarlas muy a la orillita y lo que siento que le da la fuerza es el acrílico entonces pues también mi pegamento despega muy muy fuerte, pega muy bien y pues nunca he tenido problemas de que se les quebren las uñas de la zona donde nosotros pegamos el tip y bueno mis chicas pues como ven estoy midiendo muy bien todo lo que es una esquina hasta la otra esquina todo lo que es la uña natural así que bueno si le terminé cortando muy poquito nada más lo que sería el puro numerito y quiero que miren como estoy limando con mucho cuidado y con mi barrilito a revoluciones lentas lo que sería el tip y pues es que lo tengo que desvanecer porque recuerden que les dije que está como que muy grueso después voy a estar aplicando mi primer que ya saben que es el que yo utilizo es un primer con ácido y lo voy a estar aplicando en la uña natural yo doy la primer capa y cada que voy a estar aplicando la perla de acrílico doy mi segunda capa aquí como ven estoy aplicando un acrílico cover natural entonces lo que traté de hacer es poner mi primer perla en lo que sería la uña natural o más bien la uña postiza donde empieza la uña postiza y tratar de recorrerla hasta punta pues honestamente chicas también les quiero platicar que no soy muy de tener seguido este tipo de trabajos son más cortas creo que pudiera decir que es mi primera vez que yo utilizo estos tips y que me toca hacer un trabajo con ellos y pues si la verdad como que me destantie un poco en las cantidades de acrílico que tenía que aplicar y pues mis chicas ahí la llevo y nada que no se pueda hacer nada que un técnico no pueda lograr ya acuérdense que uno toma todo por los cuernos y dice órale ahora es cuando y hay que ponerse a echarle a ganas no y tengo que decirles chicas que al final me encantó el trabajo de repente si sudo porque es algo nuevo y me pongo nerviosa pero al final el trabajo quedó bonito también algo que me inquieta de estos tips es que por tener la forma C no me gusta no sé más bien como si darle mucho grueso y luego se deformen los laterales y si le pongo muy poquito acrílico también como que no los cubro por completo y más bien cuando limo tengo que desvanecer la forma C también si yo llego a aplicar mucho acrílico se va a mirar demasiado cuadrada y no es una forma muy bonita que digamos que les guste entonces sí chicas estoy como que en ese dilema pero la verdad es que al final me encantaron simplemente limé un poco de lo que era la forma C y la dejé no tan pronunciada aquí estoy aplicando un acrílico blanco ya saben que yo los hago los acrílicos chicas se me van acabando y pues yo les echo de uno que se acaba lo junto con el otro y así me van quedando los colores así es que por esta ocasión no voy a estar hablando de este acrílico y del otro porque en este acrílico pues como saben yo lo hice y el otro ya se me estaba terminando y lo revolví con otro para hacerlo más grande pues y no tener como que dos frascos a la mitad ya sé chicas ya sé no me juzguen así estoy de loca y bueno chicas esta muchacha que viene a hacerse las uñas ella le encanta, le encanta, le encanta tener en una mano un color o un diseño y en la otra mano otro color o otro diseño y en esta ocasión ella me pidió solamente otro color así es que bueno mis chicas en una manita vamos a estar utilizando un amarillo pastel y en la otra manita un azul pastel a estos acrílicos es de una colección de mi amiga Patty y pues les voy a estar dejando en la cajita de descripción el canal, bueno más bien su Instagram para que vayan y la sigan y si están interesadas en adquirir una colección o un acrílico pues se pongan en contacto con ella la verdad es que los colores están súper pigmentados súper fáciles de trabajar me encantaron chicas ahí ustedes mismas lo están mirando y pues bueno aquí mi técnica fue aplicar el amarillo en punta para después hacer el difuminado con el acrílico natural en lo que sería pues ya en la división que yo dejé marcada pero antes de yo aplicar el natural traté de asegurarme de dejar el grueso que necesitaba para que ya no aplicara acrílico cristal y pues sí mis chicas miren así es como van quedando las uñitas a mí en lo personal se me hicieron muy largas díganme ustedes este que piensan yo sé que ahorita están muy de moda las uñas hasta más largas que estas pero como les dije es una de las primeras ocasiones que me toca utilizar este tip que es extra extra largo en forma C y pues es un poquito diferente chicas que las regulares que uno siempre está acostumbrado a utilizar y bueno aquí pues ya voy a estar completando todo lo que es el acrílico como vieron sí se aplican varias perlas por lo que ustedes pueden mirar no están tan chiquitas pero bueno chicas la verdad que el trabajo amerita que lo amerito quedó hermoso y necesitaba bastante acrílico porque tenía que llevar fuerza estas uñas tenían que llevar a fuerza y déjenme les cuento un chismecito mi clientecita se dedica a limpiar así es que ahí échense un échense un quemón ella es una experta en uñas largas de verdad que sí con estas uñas y va a ponerse a limpiar mis respetos para ella díganme si no y bueno mis chicas ya después de terminar esta manita el dedo pulgar va a ir amarillo va a ir amarillo y pues recuerden que la otra mano es casi el mismo diseño pero en vez de poner amarillo íbamos a poner un azul pastel y miren también el azul está hermosísimo se trabaja muy bonito hice la misma técnica del amarillo apliqué el amarillo y traté de el azul y traté de que quedara lo más grueso posible para no tener que encapsular antes de aplicar lo que sería mi cover y el pues así es como yo lo hice chicas díganme ustedes si a ustedes les gusta encapsular a mí no mucho me gusta encapsular porque siento que los colores pierden como que su fuerza y se ven como más light vamos a decir que más bajito el color como que no sé y bueno esa es mi idea díganme ustedes que piensan y después de ya aplicar tantos acrílicos tanto acrílico pues nos vamos a pasar a la limada chicas quiero que vean el limado de estas uñas de veras que aquí sí le metí fuerza músculo y mucho ejercicio porque yo sé que no tal vez no necesitaban demasiado limado pero sí mis chicas la verdad es que sí limé limé y limé pero bueno mis chicas quiero que miren aquí como yo ando batallando con mi acrílico y quiero comentar chicas que ahorita donde yo vivo hace un frío que ni para qué les cuento un frillazo hasta llueve granizo nos ha estado lloviendo granizo casi todo el día y eso pues nos afecta demasiado con el acrílico y por eso es que van a estar mirando que por ahí de repente se me escurre demasiado es que el frío está a lo que da y a pesar de que pues tenga el calentón en mi cuartito y todo lo que ustedes quieran aún así pues este se batalla quiero que vean cuánta cantidad de acrílicos que yo apliqué en una sola uña oh my gosh y bueno chicas aquí les muestro que estoy utilizando una lima nueva de grano 100-100 y buenísima la lima y como ustedes están mirando a darle duro a limado lo que aquí le estoy limando son los laterales se acuerdan que les comenté al inicio del video que me daba como un poquito de pena tener que aplicar el acrílico a los lados porque luego lo iba a tener que rebajar porque no queríamos que quedaran muy gruesas o anchas entonces tenemos que limar laterales para que tengan una forma como que más derecha desde lo que sería cutícula a punta porque es lo que se está usando y se mira muy bonito se miran como cuadradas pero derechitas entonces sí mis chicas así es como estoy limando ya a la hora de limar con mi pulidora voy a estar utilizando las 5 en 1 en grano fino y voy a estarme preocupando más por lo que sería el desvanecimiento de cutícula con un buen sellado y después también en formar un poco la punta y rebajar lo que les dije yo un poco de la forma C porque como les comenté no apliqué demasiado acrílico y no quería que se mirara mal entonces pues así es como limé las uñitas no crean que me tardé mucho en este set fíjense que quedé muy sorprendida le eché muchas ganas me traté de traté de estar muy muy rápida y me tardé creo que como una hora con 40 minutos la verdad pensé que iba a tardar hasta 3 y lo bueno que no chicas porque tenía tenía por ahí mi siguiente cita y luego se me juntan y ando toda asustada espantada porque pues uno siente que cuando llega la siguiente clienta y tú estás bien súper ocupada sientes como que te está echando ojos como que si con los ojos te aventara vagas pero bueno mis chicas así quedaron las uñitas miren que bonitas se ven me encanta la manera de hacerse las uñas esta chica que siempre me pide así como que dos diseños diferentes bueno ahora las vamos a estar decorando con el gel azul de Nelt Addict LA y con uno amarillo de mi hermosa amiga Yvette Yvette si estás mirando este video un saludo para ti y bueno aquí voy a estar aplicando el amarillo quiero que miren la pigmentación de este gel amarillo buenísima no necesito darle muchas pasadas con la primer pasada queda el color y pues supuestamente vamos a simular ser las manchitas de la vaca yo sé que no me quedó muy bien pero fue mi primera vez que lo hago y pues una vaca tiene sus manchitas sin ningún patrón así es que bueno no me pueden juzgar y pues chicas las uñitas blancas van a llevar este patrón en amarillo en una mano y el otro en azul así que por eso me miraron aplicando el azul pastel quiero que vean que lo estoy aplicando con un puntero no con una brocha se me hizo más fácil hacerlo así con un puntero que con un pincelito así es que bueno mis chicas ya después de haber aplicado lo que serían las manchitas para simular las manchas de una vaca voy a estar poniendo un poquito de cristales y también mis cristales les tengo que platicar que son de rod accesorios para las que estén interesadas en cajita de descripción les voy a dejar por ahí un enlace donde ustedes pueden entrar y si quieren adquirir sus cristales ahí pueden conseguir aquí ya nada más voy a estar delineando chicas aquí si utilicé un pincel liner largo y voy a estar delineando laterales y punta para hacer este tipo de french muy muy famoso últimamente algo como nada más contorneando lo que sería el alrededor de la uña algo delgadito delicado pero a la vez le dio un realce muy bonito la verdad es que me encantó y pues miren chicas el azul también lo lleva pero nada más lo que era la uña del hambre así es que bueno espero que les haya gustado este diseño y esta propuesta que les traje a mí en lo personal me encantó espero que a ustedes también y que no se hayan aburrido espero que no se hayan aburrido y si eres nuevo por aquí ya llegaste hasta esta parte del video te invito a suscribirte a darle like pues chicas también compartan mis videitos en sus redes sociales compartan por allá en sus grupos pozo en lo que tengan para que nos sigan más personitas y que este canal siga creciendo y bueno mis chicas recuerden que también les tengo que comentar que tenemos un canal de vlogs para los que quieran ir por allá y mirar mis videitos por allá sigo hablando de uñas pero en diferentes maneras en que les muestro mis compritas o les muestro diseños menos elaborados vamos a decirlo así quiero decirles que tengo grabado el video de la hilita como le hago su manicura para las que quieran pasar por allá ok chicas en la cajita de descripción les dejo mi canal de vlogs quiero que miren ahí el diseño en donde nos inspiramos ella me lo trajo ella sacó esa foto de no recuerdo si me dijo que de printings o de instagram pero ahí está miren el diseño que nos inspiramos nos encantó ella como les dije cambió los colores pero ahí está se los quería mostrar por eso dejé el celular en la pantalla para que ustedes miraran siempre me preguntan caro pon la foto de donde te inspiraste si a veces se me pasa con las carreras y pues miren en esta ocasión si se los pude traer así que bueno mis chicas muchas muchas gracias por acompañarme espero que les haya gustado este pequeño videito espero que se hayan entretenido un poco y las voy a dejar hasta este punto ya del video yo sé que ya se enfadaron de oírme les mando muchos besos abrazos y bendiciones y pues las miro pronto en otro videito adiós chau jajajaja ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!